La persona que ha sido víctima de una infidelidad experimenta estas cosas que voy a decir ahora. Culpa. La persona se siente culpable. Incluso si no es razonable, ¿no? Si no es razonable esta cuestión de me siento culpable, pero la verdad que yo hice todo mal, Rodrigo. Incluso si la persona dice, no, mire, yo estoy repasando toda la historia de la relación, último año, hice las cosas bien, Rodrigo. Siempre estuve dispuesto, siempre tuve empatía, fui una persona fiel, siempre estuve escuchando, pendiente de las necesidades, fui una buena persona. Pero me siento culpable, no entiendo por qué. Porque la culpa no es que solo acontezca cuando hay, digamos, causas razonables que indican que vos sos responsable. Se siente igual la culpa. Y si vos cometiste errores, tu pareja se cansó, se buscó un amante, hay que sacar la idea de la culpa. Hay que empezar a entender que uno ha tenido una responsabilidad. Responsabilidad no es culpa. Uno ha hecho las cosas mal. La pareja de uno también hizo las cosas mal, porque fue infiel. Claro, los dos hicimos las cosas mal. Bueno, pero la infidelidad es peor que los errores que cometí yo. Bueno, digamos que sí, pero se han cometido errores en conjunto. Porque no podemos tener la visión, a veces infantil, que tienen algunos hombres o algunas mujeres. El único problema es que mi pareja fue infiel. No, el problema es ese y que vos hiciste seis meses todo tipo de cagadas. Y lo digo así directo. No la escuchaste, te importó un carajo, no tiempo de calidad, coqueteaste con mujeres, tu esposa te puso los cuernos. Entonces voy a decir, el único problema es que me puso los cuernos. No, no, acá hay muchos problemas en la relación. No hay comunicación, no hay tiempo de calidad. A vos no te importa, no cambiás. Sí, pero ella fue infiel. Sí, está mal, fue infiel. Pero vos tenés que hacerte cargo de lo tuyo también. Entonces, se siente culpa. No hay culpa. Puede haber responsabilidad si hice las cosas mal. Incluso puede no haber ninguna responsabilidad. Hice todo bien y me pagaron con una traición, Rodrigo. Y me siento culpable. Usted puede creerlo. La mente funciona contra uno mismo. A veces no hay ninguna culpa ni ninguna responsabilidad en vos si hiciste las cosas bien. Simplemente tu pareja te traicionó. Habrá que ver los motivos, los problemas que tiene tu pareja si vos hiciste todo bien. Pero la persona sufre mucha culpa. Se autoinculpa todo el tiempo, ¿no? Hay que salir de eso. Si se enteran los demás, los amigos, las amigas, los familiares, van a ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, va a haber personas que van a culpar a la persona que ha sido víctima de la infidelidad. Él se lo buscó o ella se lo buscó. La pareja le fue infiel porque él es un mal hombre o ella es una mala mujer. Va a haber gente que opina y va a decir la culpa es de la víctima. Especialmente van a aparecer incluso muchas amantes que van a decir la culpa es del esposo, la culpa es de la esposa porque no le prestaba la atención adecuada. Va a haber una culpa, va a haber una estigmatización, va a haber incluso una burla. Porque cuando los hombres cuentan que la mujer le fue infiel a otros hombres, a los amigos, los amigos muchas veces se burlan. Y bueno, no son amigos de verdad, Rodrigo. Puede ser que no sean amigos de verdad si se burlan de eso. Pero la cuestión es que uno se lo cuenta a otro, uno de los amigos se lo cuenta a la esposa, a la novia, a la novia se lo cuenta a otro, y se generan chismes, se generan burlas, se generan comentarios. Entonces la persona se siente estigmatizada, sienten que todos se burlan de que le pusieron los cuernos, que ninguno comprende, que todos lo culpan o la culpan, que se generan toda clase de chismes, que se inventan toda clase de historias, y la persona se vuelve loca. Por lo tanto, hay que ser muy prudente a quien uno le cuenta que uno ha sido víctima de una infidelidad. Después va a haber un montón de personas que opinan, un montón de cosas distintas desde su saber personal, hace un tiempo me buscó una chica y me dijo, ¿sabe quién me está aconsejando para volver con mi pareja? Mi peluquero. Bueno, te va a ir para la mierda, porque el peluquero corta el pelo, no se dedica a esto. Entonces me explicó los consejos que le daba, son todos consejos del ego, para inquietar, para desesperar, para darle celos a la persona, todas manipulaciones. Entonces, busquen personas que tengan conocimiento, que tengan empatía, que conozcan y que puedan ayudar. No mujeres que están enojadas con los hombres, por ejemplo. No, vos le contás a tu amiga, ¿no? Mi marido me fue infiel. Ok, mi marido me fue infiel. Y a ella le fue infiel, el novio la dejó y se fue con otra. ¿Qué consejo te va a dar tu amiga? Cuéntenme qué consejo le va a dar. No, déjalo, no va a cambiar nunca. Los infieles no van a cambiar nunca, porque te está hablando desde su propia herida. Entonces me parece que hay que tener cuidado a quién uno le cuenta. O personas que buscan a alguien por TikTok o por YouTube y les dicen cualquier cosa. No, te hicieron una brujería. Tenés un mal, tenés una maldición, tenés un entierro en el cementerio. O la culpa y la responsabilidad es toda de la persona infiel. Bueno, puede haber mucha responsabilidad, no culpa. Hay que salir de ver las cosas en torno a la culpa. La responsabilidad, sí. Pero eso no nos permite ver si nosotros somos responsables de que la relación no ha estado bien en el último tiempo. Por eso hay que mirarse al espejo y también uno hacerse cargo de los errores que puede haber cometido. Siempre de manera constructiva, ¿no? La sociedad tiende a estigmatizar a la persona que ha sido víctima de infidelidad, calificándolo de cornudo o cornuda. De hecho, la palabra esa se utiliza en bromas, en chistes. Es una persona débil. Un hombre que ha sido víctima de infidelidad, que, digamos, en general, el grupo de personas cercanas lo tilda como cornudo, lo van a ver como un hombre débil, por ejemplo, si tiende a perdonar a la mujer. Eso sucede así. Se va a sentir también débil. Va a sentir que la persona víctima de la infidelidad va a sentir que la autoestima va por el piso. Se siente que no se ama, que no se respeta, que no se valora. Lo que pasa es que la infidelidad no determina quién sos vos como persona. Si a vos te traicionaron con una infidelidad, no determina eso que vos seas una mala persona o que no valgas nada. Pero la gente suele no entenderlo. Se siente que no vale nada. No es lógico, no es razonable. Solo siente que no vale nada. Entonces, hay que buscar una red de contención adecuada. Los amigos adecuados, o el coach adecuado, o la persona de redes sociales que facilita estos procesos adecuados. Hay que hacerse cargo de uno. Hay que hacerse responsable por uno. Hay que dejar de culparse. Hay que entender que uno no es culpable de ser víctima de una infidelidad. Uno puede ser responsable de cometer errores. Y todo requiere un tiempo de trabajo, que es un punto a veces difícil de transmitir a la gente. Es muy difícil, porque la gente quiere arreglar el problema ya.